muy buenas sigo jugando al residente del 4 remake y antes de la huida de la iglesia ahí estaba es lo que pasa si bajo el volumen para que no grabe el micro no oigo nada ese bichito deja un ruido que se nota pero si tienes el volumen bajo no te das cuenta y cuando estaba dando vueltas por aquí no me di cuenta está en donde estaban la llave que abre es para entrar en donde están las dos mujeres que habían capturado y matado y después de una emboscada con los perros en esta zona donde estaba el luis capturado ahí es donde estoy así que sí ahora voy a comprar si se me guarda y en todas las partidas las tengo o si tengo que rejugar y llegar hasta donde estoy para seguir teniendo desea suerte ya que estamos aquí vamos a ver cuál era el tesoro que había en la mesita de la casa del pescador barra de oro no sé si eso vale más que el reloj antiguo tampoco comprobé cuánto valía el reloj antiguo ya veremos merece la pena coger el de la casa del abuelo del pescador ese valía la lámina de oro valía 10.000 pesetas y el reloj de bolsillo vale 8.000 así que son 2.000 más sí que hay cajones en los que encontrarás cosas más valiosas que otras y vas a elegir a ciegas con lo que si estás muy apurado de dinero es una buena idea y haciendo backup del safe abriendo uno para ver y guardando y cargando y comprobando otro por en este caso merecía la pena el de el otro lo que me había dejado hemos vuelto a la iglesia si es pintas aquí te pueden detectar y no hacen nada voy agachado Ashley corre voy de pie me voy agachado mi am ti a franchise lo que se chair 3 4 70 1 Accesorio, gafas Wellington Una ficha de oro Una rata Un minas adhesivas Esas son las explosivas Qué mal momento Vamos a hacer balas de escopeta Ah, una cosa Hay una mecánica que no muera demasiado en este juego Y es que puedes conseguir munición extra al crear Puedes crear y... Por casualidad te dan más munición Pensaba que estaba ligado a los talismanes Pero creo que me ha pasado alguna vez Sin tener el talismán que te da munición extra Con lo cual es una suerte que te puede pasar En la que consigues un 50% más de munición Y cambia bastante Vamos a esa famosa Yu y a otro Intenta derezar de culo Media Pequeña Vale Ashley Tengo algo para ti No huyas Tenía la vida llena Te quería dar vida Igual estabas cansado Ya hemos visto que Ashley reacciona Que le tiras un huevo en la cara Por donde le haya dado Leon no baja por las escadas Bueno, tenemos bastante munición Así que creo que nos tenemos que liar a tiros Si además queremos conseguir ese tesoro Como he dicho, es peligroso Quédate cerca Ok ¿Cómo andas a Ashley? Cerca o distancia Cambia de formación con R3 Para que Ashley te siga desde cerca o a distancia Ashley se pegará a Leon si le sigue cerca Esto es especialmente útil al correr Ignorando a tus enemigos Cambia de formación R3 Para que Ashley te siga Se quedará a cierta distancia en Leon Si le ordenas que se separe Esto ayudará a que el enemigo No centre sus ataques en ella Stay back Ok Ok Ven conmigo Ven conmigo No te quedes hacia atrás 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 El enemigo tratará de secuestrar a Ashley por todos los medios, si Leon está demasiado lejos, cuando esto ocurra es probable que lo consigan, lo cual resultará en el final de la partida. Tío, que te tengo que pegar un tiro. Sabes lo que estás pidiendo, ¿verdad? Ashley herida, wow, estás haciendo una masacre, creo que es hora de tomarnos la perca. Todo el culo. Liarse a tiros aquí. Ahora sí que te tienes que curar, Leon. Esto no tiene penetración, no le ha dado al detrás. Vamos, Leon. Joder, cambio de cámara brutal. Gracias. ¿Me quiere mejor correr? Sí, estoy bien. ¿Habéis dejado algo en la iglesia para mí? ¿Cómo es posible que el rifle no tenga penetración? Qué guarrada. Y yo tan feliz disparando con él, intentando hacer pinzas. Es una rama, Leon. Tranquilo. A alguien no le gusta el agua. No, 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 no. Vamos a irme a ir. No ha mutado, eso me recuerda recargar absolutamente todo. Creo que largarnos y renunciar a la esmeralda hubiese sido mejor. Bueno, hay un sitio de carras, es verdad, no había el túnel ni nada, así que huir hubiese sido peculiar. Mejor el maletín. ¿Qué tienes nuevo? Tengo una selección de buenas cosas en la venta, extraño. Aparentemente es la misma antes que no había comprado, por eso estaba tan liado con el inventario, leches, me olvidé comprarlo. ¿Qué puedo hacerle a ti? ¡Vuelve cualquier momento! Me tiende a coger el lanzadardos ahora, sobre todo ahora que tengo tantos voy a tener que gastarlos, así que vamos a cogerlos. Tú no me das el inventario, esto me da el inventario. Tienes que hay que comprarle algo, ¿eh? Necesito que alguien se encargue del perro salvaje que ha estado rondando del pueblo. Es fácil de ver cuál es, no es un perro normal. Casa del alcalde, uuuh, ocho espinelas. No tenerla quedarte sin munición, bueno pues tengo algo para ti, la pistola de dardos es de otro mundo. Sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados sin límite alguno, además no olvides comprar el diagrama de proyectiles para convertir tus cuchillos en dardos y jamás volverás a quedarte sin munición. Eso no es todo, puedes adquirir minas adhesivas a los proyectiles explosivos de proximidad para convertir el arma en un lanzamina es muy poderoso, es para un enemigo y verás como explota al instante o apuntas a la superficie y coloca en la mina, perderás el proyectil pero vale la pena. Creo que no tengo puesto atajo de teclado para ti. Acceso rápido, te voy a poner abajo. Y a ti, más abajo. Ahora tenemos que ir aquí y tenemos que ir a la casa del alcalde. también había otro sitio elevado ahí es traer a la toma de contacto original a ver qué podemos hacer así podemos meterlos por ahí abajo es verdad 3 4 5 5 y el que falle también lo puedo recuperar mola ya se gasta con el cutillo para uno a uno es la nueva pistola esto uno a uno claro más de uno así quiero que no ¿Me ha visto? No te ven, no das la alerta, puedes ir pinchándolos y escondiéndote, eso mola, au, como un bazo le he pegado a la puerta. No te ven, no te ven, no te ven, no te ven, no te ven. No te ven, no te ven, no te ven. No te ven, no te ven. Vale, tienes que esperar a que entren las balas para cambiar de arma a la recarga. Ups. No es a través de la pared, eso no debería ser justo. No te ven. 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 No. No. Tío. ¿De qué estás hecho? Tienes que tirar una gana de luz. Agáchate. No. 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 Vale, vamos a cargar un checkpoint porque esto ha ido fatal. El parásito le he dado con la escopeta, le he dado con el rifle, le he dado con el dardo, le he dado con todo, y aún así ahí seguía. Ahí seguía Ahí iba a seguir Vale, recargamos el arma antes de empezar el lío Tire la explosiva Sí que intenté hacerlo más bestia Tire la explosiva Ah, la munición más y más andresa Vale Cargaleón ¿Será sinvergüenza? Bien, date prisa Ya Ya ha muerto Tengo que intentar pillar una apuñalada al granullón Hubo un momento en el que se puso hacia ese lado de la derecha No quería equipar la mina ¿Cómo se equipa la mina? Ahí se ponía de ahí Ah charts Ah 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 Vale, aquí está ya la mía Tengo que darle manualmente para que quipe Para que ponga una, se lo gasto una Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Creo que el parásito, no, no es posible que haya muerto ¿Va a correr? Sí, sí que había muerto No, no, sí que está vivo Dale Bien, eso ha salido De ir de Milhouse Muy bien, Ashley ¡Viva! 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 ¡Qué bien! ¡Quién coño! ¿Cuándo va que revive? ¡Eh! Parece que no. Bueno, ¿dónde están mis dardos? No, predispone tendría que ir para seguir, queremos ir a la casa del alcalde antes y a por los exesores de aquí. Bien, vale, se arrepía. No había olvidado, podría haberme metido por lo del túnel para ir por ese lado, aunque creo que era más inseguro. ¡Eh! La vaca ha vuelto a la vida. Es una vaca mágica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera que un poquito en armarse esta arma. ¡Eh! Lo han desbloqueado. Supongo que puedes evitar a la cabeza toro y a todos los instrumentos por el túnel, sales por aquí y tienes la posibilidad de evitarlos, porque parece que están patrullando toda esta zona. Me ha parecido oír un salazar. No sé si hay una rata o algo. Creo que me voy a tener que quedar ahí un rato buscando. Solo quiero ir a casa. Doctor... Doctor... Ah, no. Espera, por aquí. Está temiendo que aparece un Doctor Salvador, pero no. Lo que puede aparecer es el perro. Imaginaos el mal rollo que le tiene que dar a Ashley entrar en esta casa. Dios santo, ¿qué es eso? Sabes que alguien estaba jugando a ser un fantasma. Un montón de lunáticos persiguiéndote, lloviendo de noche, entras en una casa como esta. Voy a guardar aquí, sobre todo por si me dejase algo que luego fuese accesible. Ese ya lo teníamos. Obviamente aquí. Esto es lo único que debería haber. ¿Qué es este lugar? Mierdencilla. Registros del pueblo, volumen 2. Todos vitoreran cuando llegaron al barco mientras se cruzaba las aguas del lago. Este magnífico aceite nos ayudará a capturar más peces con más facilidad que nunca. La forja fue construida hace solo un año, pero ha encajado bien en el pueblo. Nuestras hoces y cuchillos están más afilados que nunca. Los dos peces que obtuvimos del trato se lo comen casi todo y están creciendo sanos. La piscifactoria del pantano también está progresando adecuadamente. Durante el día enseño lengua y matemáticas a los niños. Por la tarde, cenó con cada familia para hablar de sus problemas y cocinar un rato, siempre bajo el techo del hogar que construimos. Desde que abrí el pueblo al exterior, hemos prosperado y la gente es feliz. Incluso hemos comenzado a sonreír. Un extraño grupo de monjes con túnicas negras bajaron al pueblo desde el castillo y alzaron una siniestra bandera, con una insignia en forma de araña estampada en ella. Tras pedicar sobre el perdón y la salvación, nos inyectaron con algo que, según ellos, curaría nuestra locura. ¿Podemos fiarnos de ellos? Pule la gente del pueblo. Cuida de la aldea por mí y que tu sonrisa siempre adorne tus fotografías. Te trato de un padre. ¿Es el padre del alcalde? La siderurgia tan esperada. Bonita letra. Aquí sí que lo oigo. Parece que será un poquito más aquí. No, son ojos. Paros de gol. El anciano me ha encomendado el pueblo hoy. ¿Los registros 1 están más escondidos que el 2? Qué raro. Me ha dicho que ya iré aprendiendo poco a poco. Empezaré por mantener un registro del pueblo. Hay muchas palabras que todavía no sé escribir, pero el anciano insiste en que lo haga. Lo haré lo mejor que pueda. Hay un chaval joven que vive en la cabaña junto al río con su abuelo. Dicen que su madre fue enviada a los cielos cuando él nació. Su abuelo no habla mucho, pero el zagal es de mente ágil y muy enérgico. Hoy justo me contaba una historia acerca de un caballero montado en un burro. El abuelo del chico ha enfermado y cada día que pasa va peor. El chaval está muy preocupado por él y corren rumores de que algunos de los vecinos del pueblo han enloquecido. Mientras mi valenciano me apartó a un lado y me dijo, cualquier cosa que pase ya sabes qué debes hacer. Solo pude asentir. Fue una noche terrible. Todos permanecieron atónitos alrededor de la cabaña mientras estardía hasta los cimientos. El chaval nos miró sin decir palabra. Incluso el amanecer seguía sin mover ni un músculo. Al día siguiente ya no estaba. La familia Navarro. Niño con su abuelo. Aquí es donde más se oye. Voy a possear hasta que lo encuentre. Mira quién está ahí. Me tienta a dispararle con el dardo pero temo que no puede recuperar la balita. ¿Qué es una toalla antibalas? Bueno, ahora por el perro. Yo me encerraría aquí muy silenciosamente. Volvería a activar todo lo de la escalera y todo esto. Esperaría refuerzos. Es la hija del presidente. Me parece que estamos jugando en color lute. Qué transición más chula. Lo he visto. Creo que era una pared a prueba de balas. Sí, me da la sensación que era un evento. Vemos que no cacen más nada. Y esta es una puerta de transición. Con lo cual aquí ya no me puedo esconder. Esto es lo que vamos a hacer. Aquí es Asli. Aquí es Asli. Asli. ¡FORASTERO! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues a tiempo! ¡Todo! ¡Mira que bien! Solo un pelín de daño al cuchillo Vamos a echar la programación habitual ¡Ah, claro! Al reiniciar el checkpoint Tendré que vender cosas Me tienta a mejorar la escopeta Me ha cargado el checkpoint así que no tendré que volver a matar a ese enemigo Me sorprendería que los perros entrasen a las casas Vamos a ver Lobito No No, no hacemos nada Es el aviento ¡Hola! 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 ¿Eres tú, Asli? ¿Eres tú, Asli? ¿Veis por qué no me gusta el zoom? ¿Veis por qué no me gusta el zoom? Le ha dado Le ha dado ¡A la ramita! ¡A la ramita! La granada de luz es mucho más valiosa La granada de luz es mucho más valiosa ¡Dame un espacio! ¡Hola! 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 ¡Oh, hola! No sé si le ha dado. Creo que no. Le ha dado totalmente igual. A ver, cuando dice hide there... Creo que antes que el perro ya metiera tiro. ¡Vamos! ¡Me jodé! ¿Cómo puede ser tan absurdamente rápido? Ese le he dado. He vuelto a dar a la ramita. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que es porque estoy tocando todo el rato con Ashley. Puedo seguir tirando munición. Este hecho es demasiado impertinente para... ...ir con el rifle así. ¿Qué le ha dado? ¡Dios, tío! Voy a probar con la pistola. El rifle es tirar munición y no me puedo permitir tirar siete balas. Cada vez que disparo, salta. Pero todo el rato, ha sido de manera descarada. ¡Eh! Siempre me voy a jugar en esta dificultad. Tienes que... ...asimbrarte a hacer las cosas bien. Ashley, ¿qué haces por ahí? Ashley, ¿qué haces? Vale, esos cinco tiros le han dado. Al menos de esos estoy seguro. Vale, vamos a hacer una cosa, Ashley. Para que no te me pongas delante. Échate para atrás así de dejado. ¡Chanchemos que Leon deje de decirlo! ¿Ven? Solo falla una bala. Va mucho mejor cuando no tienes que asegurar el disparo. Con locura. Se ha aprendido mi táctica. Vamos, perrito. Vale, ya está saliendo normal. Vale. Se ha metido por donde la vaca. ¡Dios, pobre vaca! ¡Oh, me está saliendo fuera otra vez! Dos falladas. ¡Tada, tada, tada! Y no me atrevo a disparar otro más. Este bicho es un mini jefe. Normal que dé tantísimas espinelas. Hay que esperar a que se acerque. No sé si lo que iba a disparar. Por lo visto, ahora puede tirar cosas. Ashley, te he dicho que te separes. ¿Por qué estás todo el rato aquí? Vale, creo que falla el estrés. Ha huido a pesar de que no está consiguiendo entrar. Me había encajado. Esta pistola está reforzada. Vale, la tercera bala me la debería haber ahorrado. Dos bien dadas. Esto es una batalla de resistencia. No entiendo por qué la granada de luz no le mató. Va por el otro lado. Me ha atascado. Qué cámara tan buena. Ha sido esa. Leo todo, si aún así sigue vivo. Me va a dejar sin balas de pistola este bicho. ¿Voy a ser muy resistente a las balas de pistola o algo pasa? Hola. Vale, ahora lo que tengo que hacer es escopeta que está en la derecha y sacudirle. ¡Eh, ha muerto! Recompensas las espinillas, no la cosa que ha soltado. Ya es mala suerte que me haya dado justo el último golpe. La última bala ha sido. Madre mía. Bueno, es que la luz estuvo muy bien utilizada, la del Cabeza Toro. Cabeza Toro era un tanque. De cuidado. No tengo que dejar que diga. Enviado. 33. También no voy a cancelar tesoros, con lo cual no me hace falta coger la estadía. Mira, gran potencia. Puede no estar mal. Tres niveles. Bien, mira, la mira láser. No se puede poner en la red 9. Buena. Nada más que puedo ayudarte, Wip. No te vas a matar ahora. No os podéis imaginar lo que me fastidia que hayan quitado lo de las balas gratis al recargar. Te da un punto muy estratégico al juego. De elegir bien qué munición utilizar en qué momento. Bueno, qué armas utilizar en qué momento para... Consiguir balas gratis. Y entonces tú mismo te podías dar más dificultad por el capricho de querer consiguir balas gratis. Y si no, simplemente mejorabas y ya está. ¿Dónde vas a ir? Espera, acércate. Creo que voy a echar un vistazo. No, parece que el pueblo está exactamente igual. No tiene pinta de que... He puesto más objetos más allá de... En el este. Ah, este lo había visto ya, es verdad. Después no había conseguido el reloj. Ven, creo que podemos ir avanzando. Lo he seguido. He perdido un dardo. Ah, vale. El que utilicé con un explosivo, claro. Tú, campeón. Y recarga. Full save cuchillo. No, 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 no. No, no. Hola Hombre, tú Tú sí que quería verte Creo que esto aturde más que la pistola Voy a hacer balas de pistola y ir bajando Venga, intenta coger a Ashley Qué mal es el giro automático en este juego Es malísimo No, joder Dale, me muera ahora Bueno, probablemente me vendría bien Te transformas No, me doy una hierba Mira qué bien Me falta un dardo Está ahí No hay cepos No hay doctor salvador Seguro Al principio creía que me iba a arrepentir Está bien Vamos De no haber cogido la metralleta Pero los dardos no están gustando Tenemos un tesoro aquí Ah, es el del sagrario Vale Viene lo difícil No, 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 ni encontré todavía Pero no os podéis escorrer Donde estáis? Tengo que mejorar esta arma Tú eres un desarmado Vamos a retorbar No me quedan balas Quiero salvar el cuchillo No creo que te había fallado Me lo pillaría No son críticos No mueren Con el rifle Empecé este capítulo Con demasiada munición Cerdo, no te comas Las vacas Esto no puede acabar muy bien A ver si, escóndete Es un tío toro Joder Tío toro Que no me vea Que no me vea Tío toro se está peleando Con el cerdo Venga tío toro Date la vuelta Creo que está intentando avanzar Y la vaca no le deja Y la vaca no le deja Y está atascado en andar Tengo una oportunidad De pillarlo por la espalda Tengo una oportunidad La vaca no le deja La vaca ha matado al cerdo Creo que la vaca se ha vengado De que el cerdo se comiese De sus hermanos traídos Venga tío Venga tío lo que quiere es venir a Dupirme algo ¿Vas a sacar parásito? No sé qué era peor Si sacrifica la mitad El cuchillo Aún hay otro más Voy a pillarlo por la espalda Creo que en este punto Merece la pena Pillarlos por la espalda Porque si se transforman Es peor ¿Quieres subir? Vamos Sube No creo que dures mucho Ignora la luz No te rompas Gracias No muerdas eso No 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 se puede dejar Nada de eso alcance No Tío Será No vuelvas a por él Te acabo de decir que no Lo he escondido Dame munición Este juego en esta dificultad Te penaliza mucho Si matas A los enemigos Ya creo que si Que cuando rejuegue el juego Mi dificultad elegida no será esta Si no dan munición Es todo el rato Tener que ir evitando enemigos El tesoro Era el del sagrario Casi casi me lo dejo Estoy matando a los enemigos Porque Tengo que coger el tesoro Bueno vale El último lo mató Porque quería Pipa antigua Ponero estás aquí Te necesito Si estás aquí Dime que hay también una máquina de escribir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver como se mejora esta cosa Se puede hacer la potencia La capacidad también nos interesa La recarga La recarga es muy importante Y la cadencia de este arma Creo que me gustaría todo De ella Pero tenemos que vender cosas Para ello Creo que se va a hacer bastantes Mejoras Qué pena que no haya hecho esto antes Suas armas Carga por 8000 La cadencia no merece mucho la pena La mejora muy poquito Si fuese 0-10 Estaríamos hablando Esta es muy buena Y sobre todo el daño El problema de esto es que depende De que puede ir uno contra uno Es que no hacen nada de daño El rifle Tres Contra puntos débil Vale Poder de penetración Eso es mentira O eso los enemigos tanquean como Dios El rifle está bien si hacen puntos débiles Si no hacen puntos débiles Es muy débil Lo han modificado a eso En el original era Casi un tiro de mango Al principio no tanto Pero era muy potente Creo que vamos a Coger esto Algo nuevo No deja de decirme eso A ver Tengo Que recargar esta cosa Porque no me ha dado bala extra Es así estafador Tengo que crear más balas de esta cosa A ver Curiosamente se deben de hacer con pólvora ¿No? Las minas Sí Ahora es Un cuchillo De usar y tirar No es un mal cambio Un cuchillo salir y tirar Por cuatro dardos Creo que voy a aceptar ese trato Y no haga esta pólvora No está mal A ver No tengo balas de escopeta El rifle no lo tengo recargado Vale Para lo que viene ahora Creo que voy a crear Solo puedo crear balas de escopeta Vale Creo que Crearemos balas de escopeta Y es lo único que puedo hacer Tiraremos de granadas y huevos Vamos a depender de lo que nos den Allí adelante Que creo que será en la siguiente parte Hasta la próxima Desde la oscuridad